Se viene este tema para los enamorados y para las enamoradas también. Y para los que no están enamorados o las que no están enamoradas, aprovechen y nos enamoramos ahora. ¿Ok? Con este tema que dice así. Vamos a bailar, vamos a gozar. Esto es... El himno. El himno y lindo de los enamorados. Porque te juro, te juro que te amo. Solita linda. Te juro que te amo. Juanes Music Studios. Nos vamos a Lima. Con los chuburanos. Orquesta. Te juro que te amo. Afuera está lloviendo. Por dentro estoy temblando. Porque tú te vas. Muy pronto partirás. Muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomará. No queda mucho tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando. ¿Más por qué llorar? Si es que tú volverás. Si es que tú volverás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento me quedas tú. Mi amor, te juro que te amo y te amaré. Por siempre. Para el ingeniero Gerardo Delgado Salazar. Linda gente que no castillo. Y para mi compadre Harold Fernández Pérez. Ingeniero. Salud, salud. La familia Fernández Pérez. Te juro que te amo. Afuera está lloviendo. Por dentro estoy temblando. Porque tú te vas. Porque tú te vas. Muy pronto partirás. Un tren desconocido pronto tomarás. No queda mucho tiempo. Te juro que te amo. Ahora estás llorando más. ¿Por qué llorar? Si es que tú volverás. Y todo aquello nuestro tú recordarás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento me quedas tú. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Y mis sentimientos no los cambiaré jamás. Aunque sufra este tormento me quedas tú. Te juro que te amo. Te juro que te amo. Por todo el Perú. Mi amor. Mi amor. La gente que quiero contigo. Te juro que te amo. Una buena canción. Tremendo éxito. Tremendo balazo para toda la gente que está bailando. Y para toda la gente que está gozando. Sacudes caliente. Sacude mamic sacude sacude. Sacude mamic sacude. Sacude, mami, sacude Y sácale conejo Chó, chó Sácale conejo Chó, chó, chó Sácale conejo Chó, chó Sácale conejo Chó, chó, chó Caliente y bien sensual Caliente y bien sensual Caliente y bien sensual Sensual Caliente y bien sensual ¿Quieres choculú? ¿Ah? ¿Quieres o no quieres? De ahí, hermano, de ahí haciendo... Muy temprano Muy temprano ¿Dónde sala? Está calentando, está calentando Para el ingeniero Harold Fernández Comenzante, cariño Un abrazo para usted Mi pecho Para Biscochito Oye, cujo Este golazo Extrusivo Para Juanel Music Estúbios ¿Cuánto nuevo has jugado conmigo? Hoy de nuevo sufrió mi corazón Y mis ojos lloraban al verte Que a otra le dabas tu amor Que a otra le dabas tu amor Mentiroso 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 Traicionero Me engañaste con tus besos y me fuiste Mentiroso Traicionero Fuiste malo con mi pobre corazón Mentiroso Traicionero Me engañaste con tus besos y me fuiste mentiroso Traicionero 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 Fuiste malo con mi pobre corazón Fuiste malo con mi pobre corazón Mis labios se encuentran resecos Tengo poder besarte más Pero no importa Pero no importa Hacerlo mi destino Cambia mujer, cambia Mi pecho Vencido Vencido Por la pena Mis ojos No llorará jamás Mis labios Resecos Mis manos No te tocará jamás No te culpo No te culpo Ese es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío De una herida En mi pecho Quedará No te culpo Ese es mi destino En mi pecho Un corazón herido Que de pronto Queda un vacío Y una herida En mi pecho Quedará Creía haber encontrado La amistad perfecta Pero me equivoqué Tenía dueña Era traicionero Así como Fernando Neira La imposa Esa mentira Recontra mentira Porque los hombres Somos sinceros Y somos fieles Creí tener la realidad Perfecta En el hombre Que amaba En una noche de locura Mil veces A sus brazos Me entregué Era mi agua Mi aire Calor y también Mi alimento Muchas gracias Mi felicidad Y mi sufrimiento Hoy la vi con ella Con la dueña Con la dueña De su vida La que vestida de blanco Juró amor Eterno De un altar La mitad perfecta Que tenía de mi vida Tomada de la mano Con su esposa Se marchó Y hoy sufro 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 Juanes Music Así Juanes Music Estudios Entre ellos Juanes Music Estudios Tremenda El de mando Nunca Tremenda Tremenda cancón Juanes Music Estudios Ahí vamos, la marca número uno, lo mejor en audio, lo mejor en video, ya lo sabes, Juanes Music Studios. Súper acá, saludos reiterados por el ingeniero Harold Fernández Pérez y sea la gente bonita de aquí.